Porque al final, sobre todo la UCI, la UCI es algo tan fuerte, tú lo sabes, yo de hecho en el libro lo pongo es como que tienes un pie aquí y el otro lo tienes allá y cada día estás lanzando una moneda al aire, no sabes si va a salir cara o cruz, cara te vas y cruz te quedas. Esta es la voz de Ami Bondia, una voz que estuvo a punto de apagarse pero que gracias a la energía vitalista volvió con fuerza, además de ser una buena amiga y colega en el campo de la marca personal, Ami Bondia y yo vivimos una experiencia muy intensa durante los meses de febrero y marzo de 2022, posiblemente una experiencia en que la energía vitalista fue la clave del éxito. Así que hoy, en el episodio 177 de Todo Deja Marca, nos tomamos un café con Lady Energía Vitalista. Todo Deja Marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro, si no aportas, no importas, conferenciante internacional y colaborador en varias universidades y escuelas de negocio. Además personalizado, ¿has visto? Total, energía vitalista y en recolor, o sea, es que está todo súper, muy guay. Muy bien, pues hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Ami Bondia, que además de ser colega de marca personal, también somos colegas de otras cosas como vais a ir viendo durante la charla. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tenemos! Ella creo que fue un final de febrero y yo fui un medio marzo, o sea, pocos días de distancia, ambos entramos en urgencias en un hospital con un diagnóstico bastante complicado, bastante complicado. Pero debo decir que el de Ami, mucho más complicado que el mío. Oye, Ami, luego vamos a ir dando detalles de todo esto, pero dime, ¿quién es Lady Wa, Miss Fruz y Úrsula? Sí, tres personajes, los tres personajes maléficos de la historia, ¿no? De energía vitalista. Los malos, ¿eh? Esto es un storytelling, los malos, los malos de la película. Eso es, y si no hay malo no hay películas, esto es así. Exacto, no hay historia. Claro, no hay historia, no hay historia. O sea, pues mira, tenemos Lady Wa, Lady Guadaña, pues ya yo creo que se dice mucho, ¿no? La señora delgada con la capucha negra y la guadaña que te va persiguiendo, ¿no? Entonces, la muerte, obviamente. Miss Fruz es que es la frustración, es como le llamo yo al momento que aparece la frustración y ese, bueno, pues cómo sabe de ahí. Sobre todo con lo de la garganta, ¿no? Claro, la voz. Lo de la voz, lo de la voz. Porque eso tardaba y yo no sabía si le iba a recuperar. Miss Fruz y luego Úrsula, que es, pues que te voy a contar, los que tenemos niños, la sirenita. Sí, la sirenita fue de los vídeos que cayó, porque yo tengo una niña, una niña que tenía 23, pero que era de la época, o sea, que también, sí, sí. Entonces, pues Úrsula es la que roba la voz a la sirenita y, como ya veremos, pues yo también, a mí también se me la robaron, se me fue y yo pues llamé a Úrsula como la culpable de esta pérdida de la voz. Pues para quienes estáis escuchando o viendo este capítulo, este episodio de podcast, hoy vamos a hablar de energía vitalista, que no es solo un concepto, sino que además es el título del libro de Ami Bon Dia, que además presentó hace muy poquito en Barcelona. Y, bueno, bienvenidos a la era atrapavida. Fantástico. Lo publicó ella misma, bueno, con la ayuda de Círculo Rojo y tuve la suerte de estar hace unos días en San Jordi, en Barcelona. Una jornada mágica, maravillosa. Además compartimos almuerzo. O sea que, bueno, y acordamos vernos para hablar del libro, que yo todavía no había leído. Entonces, bueno, lo he leído. La verdad es que supongo que yo juego con cierta ventaja porque yo empaticé muchísimo con el libro porque a mí y yo, con una diferencia de pocas semanas, diría yo, entramos en la sección de urgencias de un hospital por una afección similar, que es una bacteremia. El término genérmico es el ataque de una bacteria, ¿no? Esto parecía la guerra de los mundos, ¿eh? El ataque de una bacteria que nos atacó. En mi caso, pues, tuve una sacroileitis porque fue a parar al sacroileo y en el caso de... A mí fue una mediastinitis, o sea, toda la parte del tronco, todos los órganos del tronco afectados por la bacteria. Brutal. Brutal. Oye, ¿cuál es la supervivencia de la mediastinitis? 70%. 70%. Depende también el grado, pero en mi caso era una mediastinitis de las más graves que hay porque la infección estuvo durante muchos días cayendo porque entró por la garganta y no se detectó a la primera de cambio. Entonces, claro, esas mediastinitis a veces tienen una mortalidad de un 50%, pero en mi caso se elevó a un 70% porque ya la cantidad de infección que había cuando abrieron estaban realmente asustados los médicos. Lo que... Una de las cosas que me hace gracia de tu libro... Lo voy a poner ahora por aquí debajo. Y yo que vine por un dolor de garganta. Así es, así es. Yo se me lo decía tantas veces. Lo único que tenías era un dolor de garganta un poco agudo, eso sí. Sí, muy agudo, muy agudo. Muy agudo, muy agudo, diríamos. Hasta grave, hasta grave. Sí, sí, sí. Pero claro, tú te fuiste al sur a hacer una conferencia que ya tenías bastante dolor, ¿no? Mucho. Y la pudiste hacer. Esto es lo increíble, ¿no? Eso es lo que llaman... ¿Dónde sacaste el...? Pues lo que llaman el estado de flujo, ¿no? Que dice Sir Ken Robinson. Que cuando uno está haciendo lo que más le gusta, pues fluye. Y bueno, mira lo que le pasa a Rocío Jurado cuando se subía a un escenario, que la mujer tenía un cáncer y se estaba muriendo, o Lola Flores, y se sube a un escenario y sacaba una fuerza. O Freddie Mercury, o este fin de semana he visto la película de Elvis y también, ¿no? Sus últimas actuaciones con una pasión, con todo. Ya estaba medio muriendo, pero, ¿sabes? Es decir, que la gente saca esas fuerzas. Hay una canción que se llama... Espérate, no, se llama más globón, no, porque esta es muy divertida. Pero la última que grabó Freddie Mercury, sus compañeros le hicieron falsete porque creían que no llegaría a las notas. Y llegó a todas. Llegó a todas las notas ya con una enfermedad muy avanzada, etc. Y entonces, bueno, realmente es increíble, ¿no? De dónde se puede salir la fuerza, pero bueno, la sacaste. Lo malo es que seguías convencida que era un dolor de garganta. Es que, aparte, cuando ya se terminó la conferencia, es como que de repente ¡vum! Se me cayó todo. Todo lo que... Yo creo que tenemos los seres humanos un extra, como en la gasolina, ¿no? Que te pone el depósito en rojo y tienes como un poquito ese extra, ¿no? Hasta llegar a la gasolinera, pues yo creo que pasa un momento. El dolor ya era muy fuerte. De hecho, yo ya casi no podía ni hablar. Pero no podía ni hablar porque la infección me estaba cerrando también la tráquea. Con lo cual, no tenía ni voz, ni podía respirar ni nada. Pero fue subir al escenario y, como digo, ese extra que tienes ahí, lo saqué. La energía de reserva. La energía de reserva. Pero cuando bajé, ahí ya sí que me desplomé. Tuve que coger un avión porque estaba en Canarias. El sur era sur-sur. O sea, era que tú has dicho el sur. Digo, sí, sí, sur-sur, Canarias. Con lo cual, tírale el avión para volver a casa y tal. Que aparte casi no pierdo. Son cinco horas, sí, cinco horas. Efectivamente. Entonces, bueno, al final llego y al día siguiente yo ya no pude ir al médico. Que era lo que yo dije, voy a ir al médico. No, ya tuve que llamar a una ambulancia porque me estaba ahogando. Y nada, o sea, ahí ya empezó todo de verdad porque ahí ya me hicieron las pruebas que tenían que haber hecho en su momento. Pero como estábamos en esa edad post-COVID, donde entrabas por urgencias y lo único que te hacían era la prueba del COVID, pues, bueno, pues no se le hacían más cosas. Porque si hubiera hecho un análisis de sangre ya se hubiera sabido ahí. Se hubiera visto que la cosa estaba loca, ¿no? Los datos. Bueno, quizá por el primer análisis no se nota, ¿eh? Ya te digo, sobre todo ellos lo deducen bastante cuando se produce la fiebre y un dolor insoportable. Porque, bueno, el mío y yo me quedé paralíticos. O sea, yo tenía que ir en… Primero empecé con esto, no sé, se llaman crossas en catalán, ahora no me acuerdo cómo se llaman. ¿Muletas? ¿Muletas, sí. Con muletas, pero ya había momentos que ya no podía ni meterme dentro de un coche de dolor. O sea, tenía la pierna completamente paralizada, la lombar, etcétera. Y, claro, lo que sí llamó mucho la atención de mi médico familiar fue los episodios de fiebre con tiritona, ¿vale? Que esto no sé si tú lo tuviste o no. Lo tuve, lo tuve. Una fiebre que tiritas, que durante un momento estás con los dientes rechinando y tal. Y entonces dice, cuando se produce este dolor con esta fiebre, normalmente es una bacteria. ¡Guau! El problema es, hay que saber dónde está y cómo se llama. ¿Y cómo se llama? ¿Qué bacteria es, no? Pues en mi caso no me acuerdo, estafilo, no sé qué, aureus y tal y cual. La tuya sería otra, pero lo importante es dónde se mete, porque ahí ves el daño que puede hacer. Y la mediastinitis que le entró por la garganta y le fue afectando todo, bueno, los pulmones, de todo, la tráquea, etcétera. Ahora mí ya se quedó más quietecilla. Sí que es verdad que yo tuve el susto de que parecía que tenía una parte de infección también en el corazón. Entonces esto sí que es jodido, porque duras menos días, ¿no? Pero fue una geografía que los cardiólogos tenían dudas, ¿sabes? Lo típico cuando... Sí, sí, a mí también me hicieron esa, la ecografía del corazón y todo. Sí, y si la ecocardio famosa, bueno, la AIDS, ecocardio, yo qué sé, escáner por todos lados. Y de un lado a otro, bueno, me he identificado tanto con tu libro, de verdad, que ha sido brutal, porque ir de un lado a otro, los enfermeros... A la vez nos pasó, además. Es que es una cosa que cobró cuando nos... Ya te digo, tú finales de febrero y yo el día de mi cumple, 17 de marzo. Fíjate. O sea, yo ingresé el 16 por la noche. Una nueva vida, ¿eh? En el momento que me metían en boxes para ya meterme, ya me cogían de urgencias después de unas horas y tal, me metían en boxes para enchufarme ya directamente a Antibioticombena, estaba... Yo le dije, estoy cumpliendo casi sin voz. En este momento estoy cumpliendo 60, señores. Y los tíos cantando el cumpleaños feliz. Bueno, oye, mira. Me entubaban por todos lados. Ay, madre mía. Bueno, oye, hay una cosa que también me gusta mucho, una frase que es brutal, leo, literal, ¿eh? Al entregar a la enfermera la bolsa de plástico con mis pertenencias, no solo dejaba la ropa y la mochila, sino también a la AMI que había conocido en estos 41 años. Pues sí. Es otra AMI. Sí, 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 porque te pasa una cosa así y es que no puedes no ver el mundo de una manera distinta. Básicamente es eso, porque creo que a nivel de cómo vivo mi manera de ser es igual. Pero tienes como una visión mucho más periférica, mucho más amplia, más de relativizar. Hablas mucho, al final del libro hablas de relativizar, ¿vale? Yo creo que pasa esto, que entendemos que las cosas importantes son muy poquitas y son aquellas a las que realmente les tenemos que aprender a tomar atención. El resto hay que relativizarlo, porque no pasa nada si un día llegas tarde a un sitio, no pasa nada si un día tal. No pasa nada. Sí. Y te das cuenta que a mí esto me ha pasado dos veces, esta realización que primero se produjo cuando a mi mujer le diagnosticaron una enfermedad terminal y tal, que al final acabó bien, afortunadamente. Pero claro, durante unos años... Qué fuerte esa historia. Ahí bastante mal. Y ahí fue cuando hice mis grandes cambios, el descubrimiento del propósito, etcétera. Entonces, hay otra cosa que, hablando de propósito, me ha gustado, que es que tú hablas del propósito y en algún momento me recordó bastante el libro de Frankel, ¿sabes? El hombre en busca de este sentido. Sí, sí, qué maravilloso libro. En el sentido que cuando algo te está esperando ahí fuera, en tu caso se llama Avalu y... Elías, sí, sí, sí. Cuando algo te está esperando ahí fuera, tomas las fuerzas de donde sea. Es decir, es eso que te está esperando ahí y en el caso de Frankel, él no tenía ningún dolor, pero sí tenía la angustia de la muerte porque estaba en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial por ser judío, con lo cual, pues en cualquier momento le podían pegar un tiro, gasearlo, cualquier cosa. Pero él estudió que las personas que sobrevivían precisamente era porque tenían algo que les estaba esperando ahí fuera. O sea que... Qué importante, sí. Tener ilusión. Yo creo que es la ilusión. Tener una ilusión. Es que si no bajas los brazos, es tan losa lo que te cae en este tipo de situaciones como la que tú viviste, como la que yo viví, como la que muchas personas... A veces una enfermedad, otras veces un divorcio, otras veces es lo que sea, ¿no? Pero que sientas una losa tan grande que te tienes que aferrar a aquello que... A lo que... A lo más importante de la vida, a lo que te da a ti la felicidad, a lo que da sentido, en definitiva. En el libro hay un momento que también me impresiona, que es cuando tú dices, creo que tengo la influencia de poder cambiar algo. O sea, he estado muchos días a remolque de la situación, viendo venir lo que venía y escuchando malas noticias, escuchando tal, pero ahora está en mis manos el poder hacer algo. En este caso era, pues, hacer unos primeros ejercicios físicos para recuperar la respiración, ¿no? Esta parte me ha interesado porque yo también la viví. O sea, yo al principio quise hacer todo y, claro, cuando quieres hacer todo no haces nada. Y esta parte también la viví y me parece muy interesante porque lo incorporas bastante al final. La segunda parte del libro, que luego lo comentamos, pero el libro tiene dos partes. Una es storytelling de qué pasó esos días en el hospital y cuando llegué a casa y cómo pude amoldarme en casa y todo. Y una segunda es las lecciones aprendidas y ver cómo a la gente le pueden ser útiles. Y realmente es un manual extraordinario, ¿eh? Extraordinario, Ami, te felicito. Muchas gracias, Guille. Condensar, cómo sacar del dolor una serie de pautas que sean precisamente para poder afrentar esos momentos y salir airoso, ¿no? Esa energía vitalista que es el gran concepto que sacas tú, ¿no? Pero me gustó esa idea de incorporar, el decir, oye, no vamos a hacerlo todo de golpe, sino vamos a crear como una serie de micro hábitos porque, bueno, aquella famosa frase, como dijo el descuartizador, vayamos por partes, ¿no? Ostras, ¿cómo no lo voy a hacer? No lo había explicado. Voy a empezar. Sí, esta es una frase dura, pero tiene toda la razón. Es decir, vayamos por partes. Primero, pulmones. Después, tal. Después, la fuerza muscular. Después, levantarte. Levantarte fue lo último. Fue lo que más te costó, ¿no? El ponerte en pie. Esamos mucho. Y ir sola al baño. Es que, claro, la gente que oiga esto puede pensar que estamos exagerando. Pero el no tener autonomía de movimiento es terrible. Y esto me pasó unos cuantos días. Yo estuve una semana entera que, bueno, pues tenían que venir para que yo hiciera mis necesidades. Hostia, era una cosa que, dices, hostia. Y entonces es cuando pones en valor realmente el trabajo, sobre todo de las enfermeras. Wow, una pasada. Enfermeras que, dices, hostia, qué maravilla de mujeres. ¿Qué ADN tienen que tener para, ya no solo para cambiarte y tal, sino para darte un rollo en cada momento? La energía. La energía vitalista que te impulsan. Bueno, tú tuviste una que era un poco más gafota, pero que luego al final, bueno. Me la metí un poco ahí. La calaste rápido. Sí, la calé y ya no sabíamos llevar, más o menos. Pero, bueno, una excepción. Me encanta. Me encontré gente que, dices, cuando estás en ese lugar, que estás tan sola. Aparte en la UCI, yo en mi caso, pues que estaba sola. Pues cuando te encuentras a gente que son desconocidas para ti, pero te cogen la mano y te dicen ánimo y es su mirada. Y al final, es que es lo que tú tienes. O sea, en un lugar inhóspito como el que te despiertas. Es tan importante encontrar esas personas. Y como tú dices, son esas personas que están a pie, ¿no? Muchas auxiliares. Y todas esas personas y no dejar de ser tú. Tú eres una persona que tiene un gran sentido del humor. Yo también me dicen que lo tengo. Y es verdad que yo el sentido del humor lo utilicé para empatizar mejor con los médicos. Sobre todo, recuerdo estar en la UCI, que me tenían que poner no sé qué de catéter y tal. Y dije, mire, ve que tengo el pecho hundido. Porque tengo un pectum scavatum, que es de nacimiento. Y es el estornón un poco hundido. Y digo, ¿y a qué usted va a poner esto? ¿Le importa poner el puño dentro? A ver si lo saca un poco. Y claro, la gente se descojonaba. Y tú, hay un momento también que estás, cuando hablas del vecino, que es la persona que tienes al lado. Y hay una frase que es muy tonta, pero me dice, su sonda de orina a modo de botafomeiro. Es que así iba. Es que estábamos todos hechos, vamos, parecía la pasarela de Milán, ¿eh? Con el pelo que llevábamos, las batas, enseñando el trasero, a ver, muchas ocasiones. Esto es algo que me parece curiosísimo. Yo me ataba la bata al revés. Yo me encerraba por delante porque yo no sé atarme por detrás. Bueno, te lo hacían. Me pegaban bronca, venían y tal. A mí ya me es igual enseñar el culo, pero hostia, lo que tengo una sensación de frío por la espalda que no sé. Hay algo un poco más profundo que me gustó también. Porque descubriste que no existe el yin sin el yang, ¿no? Que no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. ¿Cómo llegaste ahí? Pues llegué a un empujón que me tiraron al precipicio, básicamente. Porque tenía que ver con mi forma de ver la vida hasta ese momento. Nunca, afortunadamente, hasta ese momento, la enfermedad había golpeado de alguna manera. Solo había ido al hospital para dar a luz. O sea, que es vida, en definitiva. Y entonces, de repente, bueno, no pasaba por mi mente la enfermedad. Entonces, siempre era todo lo contrario. Siempre eran planes, ilusión, sueños, no sé cuántos. No soy nada hipocondriaca. De hecho, te puedo decir que eso también contribuyó de manera negativa. Porque, precisamente, el no dar importancia a un dolor tan fuerte como tenía, también fue un problema. Si yo lo hubiera, me lo hubiera tomado más en serio. Entonces, bueno. Entonces, claro, pero porque en mi cabeza no estaba la enfermedad. Y hasta que llegó. Entonces, pues, claro, el día que llega es como que dices, ostras, se me ha caído una venda. Acabo de darme cuenta que es que la vida tiene las dos caras. Y bueno, cuando eres consciente de eso y la miras tan de cerca, porque al final, sobre todo la UCI, la UCI es algo tan fuerte, tú lo sabes. Entonces, yo, de hecho, en el libro, no, pues lo pongo es como que tienes un pie aquí y el otro lo tienes allá. Y cada día estás lanzando una moneda al aire. No sabes si va a salir cara o cruz. Cara te vas y cruz te quedas. O sea, era como una lotería, porque aparte veías, ¿no? O sea, la tensión, los correr, el no sé qué. Y entonces te das cuenta de que estás ahí. Y que a mí me pasó de la noche a la mañana. Yo, cuando empecé a tomar un poco de conciencia de lo que me ha pasado, digo, ostras, es que hace cinco días estaba dando una conferencia. Y ahora abro los ojos, me dicen que han pasado cinco días, porque yo no me he enterado. Me dicen que han pasado cinco días y yo no me puedo mover, porque aparte me había quedado paralizada. Que eso forma parte de cuando te llevan al coma, bueno, pues el cuerpo va a los órganos vitales y el resto se te queda paralizado. Entonces, solo movía, me despierto moviendo solo los ojos y bueno, y totalmente dependiente. Entonces, claro, pues de repente te das cuenta que has pasado de ser una persona sana, que estás gambando con sueños a tal, a de repente mirar a los ojos a la muerte. Y convivir con ella. Y aparte los médicos te hablan de ella, o sea, del riesgo de que cada operación tiene un riesgo muy elevado. Y palabras que no han entrado en mi vida, o sea, que nunca las había conocido, pues estás muy grave. En cualquier momento otra vez te tenemos que operar. Pues te forman parte de todo. Hay un momento del libro que parece que el buen rollo que tú contagias y el sentido del humor les hizo ver a muchos médicos que lo tuyo no era tan grave como era. Es decir, que a veces, ojo, porque a veces la autenticidad puede ir en contra nuestra. Fue en mi contra. Fue en mi contra en dos cosas. Por un lado, lo que te estaba comentando de que yo no soy nada hipocondriaca, que como no pienso, digo, pues es verdad que voy al médico. Pero el médico me dice, esto era a las cuatro de la mañana, tenían un montón de gente también en urgencia y me marché a casa con un ibuprofeno básicamente. Entonces, y yo pensando, bueno, pues nada, para adelante, para adelante. La conferencia que te digo, pero el dolor. ¿Otra persona o voy a estar diciendo no, no, no? O sea, el dolor que tengo, aquí no me voy de urgencias hasta que no, ¿vale? Entonces, esto ahora ya lo he cambiado. Y la segunda idea es, efectivamente, cuando ya me dicen que yo estaba súper drogada porque estaba sola en la habitación porque era la época del COVID, no dejaban todavía de tener a nadie en planta. Esto antes de que pasara todo, me estaban haciendo pruebas, ¿vale? Y entonces, yo ya estoy súper drogada, no transmito y estoy súper contenta de estar en el hospital porque digo, aquí ya no me duele. O sea, claro, pero porque iba con morfina hasta arriba. De morfina hasta las cejas, sí, sí. Y yo a mi familia, no, bien, aquí estoy súper bien. Recuerdo eso que estaba sola. Y cuando me bajan al hospital, pues me preguntan, fíjate tú que pregunta, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? O sea, la pregunta es, ¿me van a operar y tienes miedo? Y yo, ¿qué va? Digo, si estoy en las mejores manos porque yo sabía que tenía el dolor y digo, ahora me lo van a quitar. Y esa pregunta hizo que los, y esa pregunta y que iba sonriendo y tal y cual, dentro de lo que podía, los médicos no se imaginaban, y ahora es lo que te comentaba antes. Lo que encontrarían al abrir. Y ya la sabían, porque ya con el TAC ya sabían, me habían visto la infección, pero fue al abrir cuando dijeron, Dios mío, o sea, esto es muchísimo peor de lo que nos imaginábamos. Que es lo que le transmitieron a mi familia cuando fueron. Dicimos, es que cuando hemos abierto, que mi familia no sabía nada. O sea, le descubrió ahí como un pastel cuando llegaron, en fin. Pues eso, que la próxima vez voy a ser un poco, no te voy a decir hipocondriaca, pero sí, bueno, si duele mucho y no es lo normal, pues no es lo normal. Y hay que pelear. Y aunque alguien te diga, un médico te diga, que no, el médico tampoco está dentro de ti, ¿sabes? Entonces, hay que insistir. A mí cuando mi médico de familia, a pesar de que el dolor, pero mi médico de familia me dijo, tienes una bacteremia posiblemente localizada en la lumbar y tal, y tienes que ir ahora mismo al hospital clínico, que es un sitio que en Barcelona tiene fama de ser muy buenos en temas de infecciones. Y le dije, bueno, no, hagamos una cosa, yo me voy a casa y ya cierro una serie de cosas. Ya veremos. Y entonces oí a Duo, a mi mujer y a Pepe, al médico, diciendo, ¡Ahora! Ambulancia, ambulancia y te vas pitando. Dicen, te viene, te puede venir de minutos, te tienen que poner antibiótico en vena ahora. O sea, yo cuando entré, era mucho más consciente de lo chumo que estaba que posiblemente que tú, ¿vale? Pero... No, yo no. Sí, sí. Oye, definimos la energía vitalista, que es el título del libro. Sí. Energía vitalista es la fuerza interior. La fuerza interior, para lo que crees que no vas a poder conseguir, pues es ese extra que antes hablábamos, ¿no? Que tenemos siempre, que lo tenemos como escondidito y que a veces es necesario despertar estas situaciones, ¿no? Pues complicadas, te permiten, si sabes conectar y llegar a esa fuerza, te permite descubrir el poder interior que tenemos. Y que tiene mucho de mental también, cuidado. Sí, muchísimo. Tiene mucho de mental, que la gente no crea que es aquella historia que te explican de la mujer, que ve que atropean a su hijo y levanta un camión. Bueno, esa parte, vale. No, no va por ahí. Tiene mucho de aquí, ¿eh? Sí, sí. Es decir, voy a salir de aquí andando por mi propio pie, ¿vale? Y esta es un poco la idea. No con los pies por delante, sino andando por mi propio pie, ¿no? Esta es un poco la idea. Ahí, bueno, me gusta mucho también la... No lo he oído del todo, pero la entrevista a Rojas Marcos, que bueno, que vaya lujo, ¿no? Que este hombre te haya dado una... Sí, maravilla, maravilla. La verdad es que yo le admiro mucho a él desde que me empezó. A mí la psicología siempre me gusta. Ha sido como la segunda carrera que siempre dudé y siempre me acompañó. Y una vez de becaria, de periodismo, está estudiando periodismo, y de becaria en un medio me hicieron ir, que yo no lo conocía, a cubrir la presentación de su libro. Y me quedé de su discurso, lo que decía. Y él... Sí, sí, además lo explicas en el libro, es verdad. Sí. Tienes becaria, sí, sí. Me acerqué. Para ti era como la idealización del... Sí, sí. Y le hice unas preguntas y fue tan amable. O sea, tenía una... Sí, sí, sí. Algo especial. El caso es que tuve luego la oportunidad de entrevistarle. Me tardé un año en que me confirmara la entrevista, pero la conseguí. Sí, sí. Y esta la tengo que ver, la tengo que acabar de escuchar. Sí, sí, porque... Sí, pero bueno, por estas cosas a veces de fines de semana y tal. Y hablas también de resiliencia y determinación, que son dos cosas muy interesantes. Hablas del bambú, siempre se utiliza como metáfora de la resiliencia. Pero... Yo creo que las dos han de ir juntas, ¿no? O sea, lo tienes clarísimo eso, ¿no? Resiliencia sola no vale. Porque, bueno, puede que seas muy resistente, pero si luego no hay la determinación de hacer una cosa que me gusta mucho porque tú llegas a poner las rutinas en un plano positivo. Que la gente ve una rutina como algo negativo y no. Tú lo pones en un plano positivo. Es decir, la determinación incluye también, ¿por qué no? La creación de rutinas. Es decir, oye, pues mira, me voy a proponer cada día soplar aquellas bolitas de las narices durante tanto rato y luego hacer esto y luego hacer otro. Y es verdad que somos personas de rutinas. Cuando nos abonamos a una rutina, aunque sea nueva, eso siempre produce... Siempre es interesante. Oye, ¿y tu voz? ¿Cómo está? Bien. Bueno, tengo una tosecita que habéis visto. Esa tos a veces es lo único que me queda. A veces tengo como un carraspeo. Pero bueno, en fin, tengo la alta completa de todo, incluida de la voz. ¿Recuperaste todas las cuerdas vocales? Sí, sí, sí. Bueno, todas las cuerdas son dos. O sea, es que es una membrana que se abre y se cierra. Yo no lo sé. No tenías una estropeada, ¿no? Claro, una es parada y entonces la otra, lo primero que se intentó es como compensar, que hiciera todo el trabajo. Pero eso es mucho entrenamiento y aparte nunca vas a poder hablar con la capacidad de tal. Entonces, a mí me pensaban que se me habían cortado el nervio que permite el habla. Eso es lo que me dijeron de manera generalizada. Pero yo una cosa que sí que creo es, si no me gustan lo que dicen, no me conformo. Digo, tengo que buscar a alguien que me diga otra cosa. Ahí está el tema de la resiliencia. Yo creo que tú no te conformas. O sea, tú quieres creer que tiene arreglo. Y esto me gusta porque al final te encontraste un médico que dijo, esto no está cortado. El nervio no está roto. Por tanto, esto lo podemos arreglar. Tardará más, tardará menos. Y fuiste al extranjero. No sé si vino el extranjero aquí o fuiste tú. Pero, bueno, consultaste ¿a cuánto? ¿A cinco logopedas? ¿Puede ser? Sí, sí, estuve trabajando a la vez con cinco. Poco a poco los fui dejando cuando ya encontré. No llegué a ir a Viena. Este hombre de Viena lo descubrí por una entrevista que le hizo Bertín Osborne a Ainhoa Arteta, la cantante de ópera. Sí, sí, es verdad. Claro, pero porque yo en internet no paraba de buscar una parte de mi trabajo, aparte de entrenamiento físico, respiratorio y vocal. Aparte, era estar todo el día buscando en internet información, pero en positivo, o sea, para ver casos de éxito, en este caso de la voz. Y entonces me salió Ainhoa Arteta, que había tenido una infección gravísima, tipo la nuestra, y de ahí le había pasado una cosa también parecida a la voz. Y ella dijo, me fui al mejor otorrino de voz, porque él es cantante de ópera también, este otorrino, y trata a cantantes de ópera a nivel mundial. Y entonces dije, ostras, pues yo le tengo, y simplemente con un mail, o sea, una conexión muy pequeña, me dijo algo, o sea, es que ya dije, ostras, ostras. Te abrió todas las ventanas. Sí, me abrió todas las ventanas. Y lo que me dijo al final es, el primer paso es con logopedia. O sea, entonces, trabaja pero busca una logopedia especializada en tema de lo que te ha pasado a ti. No uno de los niños que pronuncian la R, que no saben pronunciar la R, porque los logopedazos hacen muchas cosas. Entonces, al final di con esa persona, aparte en Valencia, que es donde vivo yo, y ahí fue. Ahí fue, ya está, ¿sabes? Y con eso se solventó. No, 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 muy. Yo realmente os recomiendo el libro porque está muy bien estructurado en cuanto a la historia que explica, pero dentro de la propia historia ya empieza a dar algunas claves de cómo afrontar situaciones. Luego es verdad que la segunda parte, que es más pequeñita, pero más, por decirlo así, más en clave de ayuda, o sea, pues es muy buena. Porque además, no sé, tú vas diciendo las 12 claves, no sé qué, no sé cuánto. El poder de la energía vitalista. En mi caso, conseguí hacer esto. La importancia de la gratitud. En mi caso, gracias a la gratitud, ¿no? La gratitud es verdad que juega un papel. Aquí mucha gente habla de esto, y Víctor Cúper, y no sé qué, no sé cuántos. Pero es verdad que la gratitud es algo que ayuda mucho, mucho, muchísimo a salir más airoso de una situación así, sí o no, a mí. Muchísimo, porque una pregunta, ¿no? ¿Dónde pones la mirada? ¿En lo que tienes o en lo que te falta? Si yo la pongo en lo que me falta, que había perdido todo, que era una persona dependiente de todo el mundo, o sea, depresión. De hecho, es lo que me decían, los médicos decían, es que lo que te ha pasado tiene una alta tasa de gente que cae en depresión, porque de la noche a la mañana te quedas paralizado y tienes que aprender a vivir de nuevo. Pero cambia totalmente cuando tú de repente dices, ostras, y para mí fue un shock, un shock, cuando la otorrina, y esto ya fue en planta, ya estaba yo ya que ya estaba un poco mejorando, y me dijo, bueno, estarás contenta de que has sido una de las pocas supervivientes. Y entonces yo digo, ¿cómo? Porque yo no era, no y sí, pero me lo dijo con datos, me dice, el 70% de la gente fallece. Y aquello, y entonces, claro, el foco de repente es, gracias, o sea, estoy aquí de milagro. ¿Cómo me puedo estar quejando? Tengo la suerte de poderme quejar, que la mayoría de la gente no puede que le ha pasado esto. Y a partir de ahí empiezas a cambiar. También tuve la suerte de que el entrenamiento, yo le ponía muchas ganas al entrenamiento, pero mi cuerpo iba respondiendo. Entonces eso te da mucha fuerza, porque aunque tú estás paralizada, pero no mueves nada, pero si un día de repente haces así, mueves un dedito, el resto te das cuenta que mueves todo. Pero fíjate lo que estás diciendo. Mi cuerpo iba respondiendo y ya se ha hablado de un dedito. Hay mucha gente que pensaría, bueno, un dedito para mí no es respuesta. Sí que lo es. Cualquier pequeño avance, yo el día que pude ponerme en pie de la cama, hostia, bueno, sonó el aleluya de Händel, ¿no? A todo volumen, quiero decir, porque, claro, es verdad que me costaba dar un paso, pero por lo menos me había puesto de pie. Entonces ya, bueno, mañana daré un paso, mañana. Eso es, ¿no? Eso es. Entonces hay que saber administrar las fuerzas y entender que cada pequeña victoria, por pequeña que sea, no deja de ser una victoria. Una victoria. Bueno, es que tienes que pensar que es que yo no podía ni respirar. El acto más automático que tenemos, la respiración. Entonces, en el momento que yo miraba a la cama al lado, estaba compartida la habitación con una señora de casi 90 años, y yo la miraba y digo, ¿cómo respira? Para intentar aprender yo a respirar. Y yo no sabía. Entonces, cuando no sabía cómo hacerlo, me ahogaba. O sea, era bloqueada, era como que no me respondía el cuerpo. Y cuando te das cuenta de que no puedes respirar, claro, mover un dedo ya es la bomba. Entonces, claro, bueno, pues me quedé hecha un pajarito totalmente. Y sí, la gratitud a partir de ahí, cada cosa... Yo tengo buenos recuerdos, más allá de miedos y tal, que está narrado también en la primera parte, ¿no? Pero cuando ya estás en planta... Que aún así siempre estaba con un tris de que... Porque a mí la infección no me la cortaron de la noche a la mañana. No. Nunca supieron qué bacteria. Entonces la bacteria estaba. Iba haciendo pus, por así decirlo, internamente. Lo que pasa es que me iban poniendo medicación genérica. Y entonces muy, muy lentamente parecía que alguna de las medicaciones me iba controlando, pero era lentísimo. Y siempre estaba con la amenaza de... Era un campo de pruebas, ¿eh? Casi. Sí, porque la manera que tenían de limpiar el esapus era a través de abriéndome el tórax. Primero la garganta y después el tórax. Entonces, que era muy arriesgado, ¿no? Como digo, aparte requería intubación y coma y tal y cual. Bueno, el caso que... ¿Qué te estaba contando? No, no, no. No, me estabas contando esto de la gratitud, ¿no? Que es que... Ah, eso, eso. También es verdad que cuando dices cambiar el por qué, por qué me está pasando esto, al para qué, lo cambió todo, ¿no? O sea, y es verdad que esto es un tema de actitud, ¿no? Muy importante. Que es decir, cuando tú te quedas solo en el por qué, ahí es cuando viene la depresión, viene la caída, viene tal. Y entonces, ¿por qué intentaste sacar una lección positiva? Bueno, una de las lecciones positivas está aquí, doscientas y pocas páginas, doscientas veintipico páginas, que recomiendo a todo el mundo, de energía vitalista, ¿no? Y me parece... Esto es un para qué, ¿no? De decir, las lecciones que saqué, las he plasmado en el libro y tal. Oye, ¿y el libro vino porque un médico te dijo, esto lo vas a escribir en un libro o tú ya...? No, 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 no. Qué va, qué va, qué va, qué va. Me lo decía a varias personas, me lo decían los médicos, cuando ya empezaron a descubrir a lo que me dedicaba y tal, pues ya, no, de aquí sacaras un libro, no sé qué. Y luego, pues, mi marido, alguna amiga, tal. Y yo, te voy a decir que es que incluso no me gustaba. O sea, no me gustaba porque digo, ¿cómo voy a sacar un libro de esto? Aparte, primero que no me veía todavía en la fase de escribir. Si es que era todo, como te digo, en aquel momento no podía ni moverme. Entonces, era cuando me hacían soñar demasiado en estar bien, a mí me incomodaba. Porque digo, yo no sé si voy a poder volver a ser. O sea, yo voy a trabajar, que es lo que decía, en pequeñas cositas para intentar mejorar lo máximo. Pero tampoco sabía si iba a poder volver a ser la persona que era dedicarme a lo mismo que me dedicaba. Entonces, que me hicieran un poco, o sea, que me propusieran cosas que no sabía si iba a poder hacer, a mí me generaba malestar. Pero segundo, y eso ya también era así, digo, es que esto, cuando ya estaba un poquito mejor, y me lo decían porque me lo decían mucho, digo, ¿cómo voy a sacar algo de aquí? Y si es que a mí mis libros no van de drama. O sea, el objetivo no, o sea, a mí los dramas nunca, yo nunca he encontrado drama, he hecho drama de nada. Pero cuando pasó el tiempo, ese verano en concreto, ya a mí me dio el alta el 12 de julio, todo esto me había pasado en febrero, pues sentí que tenía que escribir. Pero aparte porque la visión que tenía, yo tengo maravillosos recuerdos de esa época, que eso tú y yo lo comentamos en la comida que compartimos. Yo tengo conversaciones preciosas con mi familia, con amigos, no venía nadie a verme, porque yo no quería que veniera nadie, estábamos también con COVID, pero es verdad que yo también me aislé mucho, porque era lo que necesitaba, focalizarme en mí y trabajar en mí. Pero claro, la gente ya cuando un día cogía el móvil, después de mucho tiempo, me mandaban mensajes muy bonitos, mucha fuerza y esa pila ya te empieza a decir, ostras, me voy reforzando. Y ese verano, dije, tengo momentos maravillosos y de risas, el humor, yo me he reído mucho, que lo cuento también en el libro. También yo creo que es una válvula de escape, cuando tienes esa frustración, a veces te ríes y tengo cosas muy bonitas de ese momento. Entonces al final dije, tal vez sí. Me enteré el 29 de marzo, porque pusiste un post en Instagram explicando lo que te había pasado. Y yo estaba todavía en el hospital, claro. Y pensé, ostras, mira, ¿ves? No estoy solo. Alguien ha sufrido esto. Luego, es verdad que cuando lees el libro te das cuenta de la gravedad de la historia. Pero bueno, sí que es verdad que hablas de cosas, yo lo recomiendo mucho, habla de cosas muy interesantes, que es el efecto Pygmalion, aplicado a todo lo que viviste. ¿Cómo lo explicas esto? La mente puede con todo, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que eso, yo tengo la suerte, y eso me viene de mi entorno, un entorno que es que desde siempre me han impulsado mucho y me han hecho ponerme en ya verás que vas a mejorar y todo. Entonces, el ver que la gente confía en ti de esa manera, es tu gente cercana, porque siempre hay, claro, vienen médicos, enfermeras, y las caras ya con el que me ponían de madre mía, las secuelas, y algunos te lo decían en la cara, o sea, qué secuelas se te van a quedar, no sé si por bien o mal, pero bueno, el caso es que me decían muchas cosas así, pero como te digo, afortunadamente, mis orejas o mis oídos se hicieron muy ecológicos y se cerraban ante comentarios que no me aportaban, era como, yo creo que es modo supervivencia, esto no me suma, fuera, basura, y solo me rodeaba de personas que todo el rato es, ya verás, ya verás que bien, tal y cual, y entonces eso, y también otra cosa, hay otra, ahí volvía una experiencia que tú conoces bien, que es la historia de Alejandro Sanz, de lo que a mí me ayudó, o sea, que me ayudó, no, lo que para mí era un sueño, con 15 años, que era trabajar con Alejandro Sanz, y como, bueno, pues ya la sabes tú bien la historia, de cómo durante 10 años estuve peleando hasta cumplir mi sueño, esa experiencia, que fíjate cómo es la vida, que yo también lo pienso, y digo, cómo la vida a veces te das cuenta de qué experiencias que has vivido, ese libro, un café con Chan, sí señor, cómo cumplir sueños con personal branding, porque me lo llevé a nuestra querida marca personal, me ayudó mucho, me ayudó mucho esa experiencia, no solo fue la experiencia de esa quinceañera que un día trabaja con él, que significó mucho, en todos los sentidos, personal y profesional, realmente para mí, pero es que en esta experiencia a mí me dijo, tú sabes cuántas veces me dijeron, tú no vas a trabajar con Alejandro Sanz, eso es imposible, sienta la cabeza, ya no eres una niña, eso me lo tuve que comer con patatas, y tuve que entrenar esa resiliencia, esa determinación de, no, yo sé que esto es para mí, o sea, voy a intentarlo. Y además, no solo trabajas la resiliencia, sino que encima, cuando al final consigues trabajar con Alejandro Sanz, no eres de las que vas a aquella persona y dices, mira, ¿lo ves cómo lo conseguís? Y si no le dices, mira, al final, al final, ¿si me puedo ayudar a que tú también cumplas tu sueño? Claro, sí, sí, al final lo pones en positivo, y yo creo que esta es una de las partes más chulas. Hay una cosa que también me gustó mucho, que es evita la multitarea, ya en el capítulo de consejos, evita la multitarea, yo creo que eso nos está matando mucho, cuando a veces estamos distraídos, o tenemos todas las notificaciones activadas de las redes sociales, del no sé qué, del no sé cuántos, y es terrible, sobre todo los que trabajamos, a veces en entornos más solitarios, porque somos freelance, o estamos preparando una presentación, y de repente es verdad que está lleno de estímulos trampa, que hay que saber sortear y evitar muy bien. Yo tengo delante mío seis post-its que me ayudan a poner el foco en lo que tengo más importante del día, y hasta que no, voy quitando, intento no distraerme con nada, y a veces incluso así es difícil, porque no tengo ni WhatsApp, ni las notificaciones de WhatsApp activadas, o sea, porque WhatsApp es un peligro nacional. Es un peligro, entonces WhatsApp lo miro cuando lo voy mirando con cierta regularidad, pero soy yo quien manda, ¿sabes? Y si alguien quiere algo muy urgente, me llama por teléfono, ya lo sabes. Si es urgente, me llamas por teléfono, si es algo que no puedes esperar, ya está. Bueno, Búho, aquí una alondra, hay un capítulo muy chulo del podcast Mundo de Valientes, no sé, era de Mundo de Valientes, ¿verdad? Sí. La Paula Fernández de Ochoa, Paula es, como yo, es Alondra, y tenemos a una Búho, y aún hay un tercero que es el Colibri, que yo esto no lo sabía. Eso es, y el que se regula muy bien en los dos entornos, tanto madrugadores como el entorno nocturno, ¿no? Sí, pero está muy bien conocido. Hay un momento que haces un comentario de que se puso de moda los gurús estos de productividad que yo los odio con toda mi alma. No los odio porque no odia a nadie, pero que me leí un libro, no sé si decirlo, llamarlo, pero un libro, ¿vale? De alguien muy español. El que todo el mundo que nos gusta tacolarlo lo hemos leído. Y decía que solo dormía dos horas porque es una pérdida de tiempo y gracias a eso podía hacer una hora y media de estiramientos y entonces está, que solo dormía dos horas, tío, vete, te vas a morir, te vas a morir, ya, o sea, macho, de verdad, o sea, necesitamos dormir ocho horas, siete horas si quieres, pero necesitamos dormir y esto lo tengo tan claro y me da igual si me estoy perdiendo algo. Es que vamos a ver, es que si no duermo me perderé más. Eso es. No, si no duermes vas zombie por la vida, yo no sé. hostia, estos libros los deberían prohibir. Verdad, es que va en contra de la salud, va en contra de la salud. Yo conozco gente que los leía y se los tomaba al pie de la mitad y decía, ostras, voy a intentar y tal. A los seis meses estaban desahuciados porque necesitaban el doble de vitaminas que cualquier otra persona y así todo iban topados, ¿no? Vamos, un tema tremendo, o sea que... Esas modas, muy mal. Sí, sí, sí. El club de las cinco, creo que de bajas a las cinco de la mañana. Bueno, pero el club de las cinco, si tú te vas a dormir a las nueve y media, tú puedes ser del club de las cinco. El problema es que seas del club de las cinco y yéndote dormir a las tres. Claro, 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 eso es el problema. Es verdad que sí que me despierto de forma natural a las seis, pero me he dado a las diez. A ver, sí que duermo a mis ocho horas. tus tiempos. Entonces, lo que sí que es verdad que yo a las seis estoy con una energía pues que a lo mejor otras personas la tienen a las seis. Yo no. Y en cambio yo a las seis de la tarde ya empiezo a delegar ciertas funciones, ¿sabes? Pero bueno, oye, a mí, te estoy agradecidísimo para los que no conozcáis a mí, bueno, que sepáis que ella es doctora en comunicación, o sea, cuidado, que estamos aquí ante una persona muy bien preparada. Su primer libro es un libro muy interesante que yo siempre recomiendo en mis 24 libros obligatorios. Yo te lo agradezco mucho que siempre me haces ahí un huequito. experiencial porque así lo hice yo así me fueron las cosas, por tanto, es un libro muy inspirador para las personas que pueden tener. El segundo ya fue Mundo de Valientes que también dio lugar al podcast y este, el primero no, es el único tuyo que no tengo dedicado, este sí, Mundo de Valientes. Ah, vale, vale. El primero no, pues eso habrá que solucionarlo. El primero yo creo que me lo compré en Blanquerna, ¿te acuerdas? Ah, sí, un café con chan, está dedicado. Claro. No lo había visto. En el Personal Branding Love Day, en el presencial que estuve en el segundo, la segunda edición. Totalmente de acuerdo. Claro, están todos firmados. Entonces, Mundo de Valientes, buenísimo. Luego, el que escribiste con tu hermana, Atrapachispas. Eso es, Atrapachispas, una fábula infantil. También dedicado porque nos escribimos también el año pasado. Vamos, yo a mí, siempre que venía por Barcelona me daba un toque, oye, que venga a dar, vale, pues venga, vamos, aunque fuera un ratito y nos veíamos. Y luego este último, que este lo tengo ya marcado por todos, porque hay cosas que, yo, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, que es que cuando vi que estaba jodido y no tal, me acuerdo que me escribí por mail con el doctor Estrada, bueno, el profesor Estrada, que tú lo conoces, que también se dedica al Personal Branding y es un tío que, pues me quiere mucho, ahora está pobre, muy cascado, porque tiene episodios de ceguera y no puede ver y tal. Y Estrada, cuando se dio cuenta que yo no podía seguir mi rutina, yo tengo una rutina que es que cada fin de semana publico algo en mi blog y en mi podcast. Y cuando se dio cuenta de esto, creó un, bueno, una especie de zafarrancho y convenció, lío a no sé cuánta gente para que hicieran los posts por mí y entonces en mi blog hay una serie de posts entre marzo, abril y principios de mayo que están escritos por otro, pero que se pude publicar cada semana y se llamaba Colaborando. Hasta que era colaborando con Guillermo, al final te das cuenta de que estamos rodeados de gente tan maja, tan buena. Y luego, por ejemplo, los podcasts, los dos primeros no los pude grabar y entonces los grabó Ana Reyes y en plan de broma y además ríéndose de mí. O sea, algo muy bonito, ¿no? Te das cuenta que cuando... En estos momentos, sí. Necesitas a tu familia, por decirlo, en términos muy amplios, está ahí para lo que haga falta. Es verdad. Bueno, nada, solo recomendaros a los que estéis aquí un poco de energía vitalista con este fantástico libro que lo has publicado con Círculo Rojo que en realidad es una publicación pero ellos te... Me comentó a mí que ellos le facilitan mucho lo que son las presentaciones, los stands, cuando hay la feria del libro, etcétera y esto pues siempre es de agradecer. Pero es un sistema que yo lo voy a pensar mucho para mis próximas ideas. Sí, yo estoy encantada con ellos. Ya lo sabes, llevo cuatro libros, o sea que estoy muy contenta. Muy bien. Todo es relativo. Me quedo con esta gran frase que siempre hay que apuntar. Todo es relativo. Es el último de los doce consejos que das y que creo que hemos de aprender a relativizar para entender, diferenciar lo importante de lo que bueno, de lo urgente. No pasa nada. No va a cambiar tu vida. Por eso es eso. Pero muchas veces te das cuenta que has entregado un documento que te habían pedido para el jueves por la tarde y al cabo de una semana llamas y te dicen ¡ay sí, aún no me lo he podido mirar! O sea, tú te has matado para entregarlo y al cabo de una semana esa persona no se lo ha podido mirar. Con lo cual al final también acabas hasta relativizando las urgencias, ¿sabes? Con lo cual... Buen ejemplo, buen ejemplo ese. Sí, sí, sí. Bueno, en publicidad de esto sabemos un poco lo que significa. Lo veían todo para mañana y luego eso se quedaba en la mesa de un Product Manager ahí muerto con... Bueno, un consejo vitalista para cerrar este podcast. Consejo vitalista. Yo siempre... Bueno, el libro está muy plasmado. Creo que la clave también para sacar esa energía vitalista tiene que ver con autoconocernos. Yo voy a... Un poco a ir por ahí, ¿no? Sí, que saquemos tiempo porque lo que hace Guillem, ¿no? Apágate las notificaciones, apágate el móvil, saca tiempo que la sociedad no invita a parar y es necesario. A veces nos liamos un plan y otro y otro y otro más las redes sociales más no sé cuántos y es necesario porque esa es tu tu carta o tu tu tablero de salvación cuando estás mal. Es el autoconocimiento porque es saber... Tú ya sabes que en mis procesos es autoconocimiento, estrategia, visibilidad, la metodología con lo cual el autoconocimiento sin él mucha gente me llama directamente para que le haga planes para redes sociales y comunicaciones y digo no. No puedo empezar una casa por el tejado y lo entienden y al final acabamos haciendo cosas muy chulas, dafos, tal, feedback, trabajar un poco con la materia prima que tienes tú, que son tus valores, que son tus creencias, que son tus rasgos de personalidad. Eso has de conocerlo, has de saber dónde estás y cómo has llegado hasta ahí. Si no, cómo vas a dar el siguiente paso, es muy complicado. Es que te va a ayudar para tu marca personal que en definitiva te va a permitir tener una vida mucho más plena y brillar en tu trabajo, pero es que además haciendo ese mismo trabajo te vas a llevar la mejor salvavidas para en un momento difícil cuando tú te conoces sabes qué te hace sentir bien, qué no y por tanto lo vas a evitar. O sea, vas a poder hacer muchas cosas y también tu poder interior, vas a conectar con esa fuerza interior, esa energía vitalista que decíamos. Así que yo, el mensaje final sería vamos a trabajar ese autoconocimiento y a sacar tiempo para nosotros que es ahí donde podemos llegar. Bueno, podéis encontrar a mí en su web, amibondia.com, pero también en el podcast Mundo de Valientes. Mundo de Valientes. Este libro lo podéis encontrar en la Casa del Libro, en Amazon, en FNAC, en el Corte Inglés, en donde queráis. Eso es. En América lo pueden encontrar. En Amazon, en América Latina y Estados Unidos por Amazon llegamos a todas partes. Pues esto ya es un gran qué. Eso es un gran avance, la verdad que sí. Las tecnologías estas son las plataformas. Un beso eterno. Igualmente, muchas gracias. Me he hecho mucha ilusión contigo, Guillem. Un beso hoy. Chao, chao. Espero que te haya gustado este breve episodio 177 de Todo de Jamarca en que he tenido el honor de entrevistar a la gran amibondia Lady Energía Vitalista donde nos ha compartido la experiencia que dio origen al libro del mismo nombre y que recomiendo leer a todas aquellas personas que queráis saber cómo afrontar un problema inesperado para salir airosos. Dejo los enlaces para dar con Ami y su libro Energía Vitalista en las notas del episodio. Si quieres saber más sobre personal branding te invito a visitar amibondia.com y guillemrecolons.com donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos, recursos y más y desde donde podrás contratar conferencias, formaciones o consultoría. También puedes seguirnos en LinkedIn, Twitter o Instagram donde compartimos contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Si te ha aportado este podcast te invito a suscribirte a Todo Deja Marca y a compartir el episodio. Estaré cada fin de semana contigo. Y ya puestos suscríbete también a Mundo de Valientes el podcast de Ami Bon Dia donde regala entrevistas extraordinarias. Te espero en pocos días y entre tanto como siempre te envío un fuerte abrazo. ¡Gracias!